Hola blogueros y blogueras, hoy os quiero presentar una nueva sección Y bueno, como veis este vídeo no tiene nada que ver con ninguna presentación ni con ninguna reseña Lo que os quiero comentar es de parte de todo el equipo es que hemos añadido dos nuevas secciones Sí, la primera son técnicas de expresión escrita que estarán hechas tanto por escrito como en vídeo por Hedwig Kuro, nuestra compañera Y bueno, esta sección nueva que os quiero presentar es el cajón de las preguntas Fue una idea que se nos ocurrió pensando en cómo podríamos llegar a ser más cercanos Y la verdad es que a veces se nos ocurren un montón de dudas sobre cómo puedo meter diálogos, cómo puedo crear personajes Cómo puedo ambientar... La verdad es que son una infinidad de dudas las que nos pueden surgir a la hora de escribir nuestros relatos, poesía, novelas, etc. Con lo cual hemos decidido crear esta nueva sección ¿Que cómo podéis participar? Pues es de una manera, vamos, sencillísima Lo único que tienes que hacer es enviarnos tu duda a esta dirección mail que es bloguerizados.gmail.com Con el asunto de duda o pregunta ¿Que cómo las vamos a responder? Pues o de manera individualizada O otra manera que tenemos pensado es hacerlo en vídeo Es decir, cogemos la pregunta, la leemos y luego pues la grabamos y la vamos subiendo a esta sección Si no se hiciera en vídeo lo haríamos por escrito Pero no te preocupes, que a tu mail va a llegar también la respuesta Entonces también la expondremos Por si a alguien se le ocurre plantear esa pregunta Pues directamente ya la tienes solucionada Así que bueno, esperamos que os gusten estos cambios Que os animéis a participar Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!